Un saludo muy especial para todos. Les queremos contar qué será el 2019 para Sudamericana. En las nueve operaciones pretendemos consolidarnos más como gestores de tendencias y riesgos. Eso significa que le vamos a dar visibilidad a nuestros clientes, eso significa que los vamos a acompañar en sus riesgos estratégicos, en sus riesgos emergentes, en sus riesgos operativos, entregándoles soluciones, productos, pero también entregándoles capacidades. Esperamos ver en este 2019, en los nueve países, Empresa Sura, como una muestra clara de creación de valor, de entregarle competitividad a la PyME en toda esta región y así entregarle también competitividad a la región. Vamos a invertir cerca de 42 millones de dólares en las nueve operaciones para consolidar esta operación. Igualmente, pretendemos seguir avanzando en el concepto de omnipresencia, estar donde, cuando y como el cliente quiera que nosotros estemos. Eso va a ser, sin duda alguna, un concepto distinto de compañía, con proyectos especiales como Sura Directo, que no implica no tener canal, sino implica una concepción distinta de esta industria aseguradora frente al cliente, que sus accesos sean unos accesos fáciles que le creen valor. Así que, en el 2019, las operaciones en todos los países consolidarán la operación de vida individual que empezamos en el 2018, sumaremos más al patrimonial, seguiremos en la gestión del canal tradicional, cómo les creamos valor, los volvemos sostenibles y los acompañamos en su crecimiento, igual que lo queremos hacer con los clientes y, en general, con las sociedades donde estamos. Para Sudamericana, el 2019 será un año donde aspiramos a tener más de 17 billones de pesos en ingresos, pero, fundamentalmente, esperamos crearle muchísimo más valor a las personas, tanto naturales como jurídicas, y consolidar la operación en los nueve países. Igual, en este 2019, veremos un cliente Sura, un cliente regional, un cliente que, donde esté en los nueve países, sea el mismo cliente, que sientan que Sura los acompaña a lo largo y ancho de este planeta. Queremos despedirnos manifestándoles la gratitud a todos y cada uno de ustedes. Ustedes han construido esta compañía como personas, como clientes, como canales, como sociedad. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad.